Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que te trata bien, que es todo un caballero Pero su voz cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta La aparentemente en la Hawái de maracaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Me posteas Pa' que lloverá Cómo te va Pa' que lloverá Puede que no te haga falta na' La aparentemente en la Hawái de maracaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Que posteas Pa' que lloverá Cómo te va de bien Pero te hace mal Porque el amor no se compra con nada Sientele a todos los seguidores Dile que lo que importa ahora se mejore Yo creo que cuando tenga mi memoria Si después de mí ya no habrá más de amor Yo digo que fuimos uno Hacemos un ayunante por desayuno ¿Cómo vamos a lo que te pasaba el amor? Ahora en esta guerra no matan ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le montan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces te jodí para domar La gente te lo va a creer La nube es bien de ese poder Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' La aparentemente en la Hawái de maracaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram La nube es bien de ese poder Porque el amor no se compara con nada A veces está La nube es bien de ese poder Y ahora no me interrumpas 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 Papi Juancho Y ahora no me interrumpas 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 Gracias.